De luces se viste el día, despierta la inspiración, ilumina una canción y crece la fantasía, contagia con alegría de sus notas placenteras, se asoma entre las quimeras y vuela sobre el tapiz, de un amanecer feliz que no sabe de fronteras. Amanecer feliz, sonríele a la vida, así, ja, 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 tensa el corazón, despierta palpitante de emoción. ¡Fanta el mal humor! ¡No dejes que te robe la ilusión! ¡No, no, no, no! ¡Fanta el mal humor! ¡No dejes que te robe la ilusión! ¡No, no, no, no! ¡Cambia esa cara tan arrugada! ¡La risa es cosa muy contagiosa! ¡Sonríele a la vida, así! Amanecer feliz, sonríele a la vida, así, ja, 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 ja ¡Así! Canción de la golosina que se pregona en la esquina y tiene un sabor muy rico. Le gusta a grandes, a chicos, a morenos, a chinitos, a gorditos, a flaquitos. ¡Ah, ya! Chivo come. ¡No, tía! Bueno, entonces, chivo quema. ¡No, tía! Ni chivo come, ni chivo quema. Chivo llama. ¡Tampoco, tía! ¡Ay, voy a llorar! Mire, es una golosina que se prepara con harina de castilla, agua de azúcar, se mezcla, se hace la masa, se estira, se coge, se fría, se le espolvorea y se le pone melado. Y dice, ¿cuál es? ¡Ti, tía! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Qué lindo! Chivirico, 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 rico con melado. Chivirico, 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 rico con melado. Chivirico, 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 rico con melado. Chivirico, 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 rico con melado. ¡Ay, qué agradable sabor! No hay nada como comer un chivirico, rico, sabroso, e intusadito con melado. ¡Chivirico, chivirico, 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 rico con melado. Mi abuela me lo enseñó, yo te lo voy a contar, cómo se hace el chivirico rico en tusadito con melado. Chivirico, 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 rico con melado. Chivirico, 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 rico con melado. ¡La receta! Con harina de castilla y agua de azúcar mezclada, se prepara bien la masa que se estira, se coge y se pica en tiguita, que se pica en tiguita y se pone a freír. ¡Espanaditas tostadas, chivirico, rico con melado! Y dice así... ¡Chivirico, chivirico, 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 rico con melado! ¡Aquí va! ¡Chivirico, chivirico, 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 rico con melado! ¡Otra vez! Con harina de castilla y agua de azúcar mezclada, se prepara bien la masa que se estira, se coge, se pica en tiguita, que se pica en tiguita y se pone a freír. ¡Espanaditas tostadas, chivirico, rico de mi país! Y dice así... ¡Chivirico, chivirico, chivirico, rico con melado! 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 ¡Otra vez! Chibirico, chibirico Chibirico, ay que chibirico ¿Le gustó? Aplaudan con gusto Doña Paleta y Pincel Convidaron a Cupido Para decorar el nido de un caballito valiente Tierno, joven, inocente Pegaso de la alegría Juguete, nueva armonía En ronda multicolor Le dibuja el amor, ¿sabes? Con tallos de diez del día Carruselito de mil colores Carruselito de mil colores Mirando alegre, pintando flores Todos los niños quieren montarte Carruselito para alegrarse Para la fiesta de los colores Pincel, paleta, plumas, rellones El arco iris, toda su gama Cuando despierta por la mañana Pinta que pinta, pinta el sol Pinta la tierra, pinta el amor Carruselito de mil colores Carruselito de mil colores Carruselito de mil colores Pincel, paleta, pinta el sol Pincel, paleta, plumas, rellones De la arco iris, toda su gama Cuando despierta por la mañana Pinta que pinta, pinta el sol Pinta la tierra, pinta el amor La, 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 la Todos los niños quieren montarte el carruselito para alegrarse Carruselito de mil colores, irá que gira pintando soles Carruselito de mil colores, irá que gira pintando flores Carruselito de mil colores, irá que gira pintando soles Carruselito de mil colores Suena ser rucho si llama chucho Y si hay cobacha, trae cucaracha Y bailo mucho si es con perucho Danzón, merengue, son cha-cha-cha Ahora con chucho vuelvo y escucho Este traba cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha te trabas la lengua Un viejo ser rucho, cha-cha-cha Y un ha, cha-cha-cha Don Chucho guardó En su colo ha, cha-cha Un viejo ser un cho-cho Cho-cho y un ha, cha-cha Don Chucho guardó En su colo ha, cha-cha Cha-cha-cha Dentro de un cartucho, chocho, una cucaracha, cha-cha, de muy mala pan, cha-cha, en tono hace mucho, cho-cho Dentro de un cartucho, chocho, una cucaracha, cha-cha, de muy mala pan, cha-cha, en tono hace mucho, cho-cho, cho-cho Chache-chi-cho-chu, te trabas la lengua tú 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 La chica natacha, cha-cha, que es nieta de chucho, cho-cho, botó aquel cartucho, cho-cho, limpió la cova, cha-cha La chica natacha, cha-cha, que es nieta de chucho, cho-cho, botó aquel cartucho, cho-cho, limpió la cova, cha-cha, cha-cha, cha-cha Y dicen que la chacha Le dijo al cerrucho, cho-cho, cortemos la leña que para natacha, la nieta de chucho, que buena muchacha Chache-chi-cho-chu, te trabas la lengua tú 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 Tú, 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 tú Chache-chi-cho-chu, te trabas la lengua tú Chache-chi-cho-chu, te trabas la lengua tú Aprobado Luna cambia de vestuario Porque su cuerpo es cambiante Es gorda cuando está llena Es flaca en cuarto menguante Como es linda y presumida Debe ajustar la medida Luna lunera cascabelera De luna nueva a creciente De llena a resplandeciente Pero ella, el año entero Es feliz con sus luceros Luna, 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 luna Luna, luna, luna Medio flaquita Flaquita, medio gordita Gordota, medio flaquita La luna baila en el cielo Juega que juega con los luceros A veces parecen que son pasadas una semana Una tajana Una tajana Flaquita, medio gordita Gordota, medio flaquita Flaquita, medio gordita Gordota, medio flaquita La luna, 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 luna La luna de tan oscura Tiene lunares como ninguna El sol le da sus reflejos Y brilla como un espejo ¿Quién es la más bella entre las bellas? Luna Se esconde la vanidosa, de nuevo vuelve a salir Bailando con los luceros La luna nueva, cuarto creciente, la luna llena, cuarto menguante El año entero Flaquita, medio gordita, gordota, medio flaquita Flaquita, medio gordita, gordota, medio flaquita La luna de tan oscura tiene luna, ves como ninguna El sol le da sus reflejos y brilla como un espejo ¿Quién es la más bella entre las bellas? Luna Se esconde la vanidosa, de nuevo vuelve a salir Bailando con los luceros La luna nueva, cuarto creciente, la luna llena, cuarto menguante El año entero Luna, luna, luna 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 Muchas gracias Como hermanitos en la cajeta Uno, dos, tres Ya está completa Primas y primos en cucuruchos Seis, cinco, cuatro Ahí que ya son muchos Seis, cinco, cuatro Ay, prima, hermano, en la cazuela ¿Qué va? Siete, ocho, nueve, que se queman ¿Dulces o salados te gusta a ti? ¿Uh? A ti ¿Uh? Si adivinan, se ganan Un diez Me van a decir Fíjense bien ¿Cuál es? Adivinado, muy bien Anda El tío Beltrán Me cuenta cosas curiosas El tío Beltrán Me cuenta cosas curiosas De una matica famosa Que a los niños Hacen feliz De una matica famosa Que a los niños Hacen feliz ¿Me dijo bien? Se inscribe así M con A N con G Money, money, money M con A N con G Money, money, money M con A N con G Money, money, money El money es un grano mi amigo Prima hermano del frijol El money es un grano mi amigo Prima hermano del frijol Nace en una cajeta y cacao En cuatro y tres por dos Nace en una cajeta y cacao En cuatro y tres por dos Compre maridos Compre carapiña Compre maridos Compre carapiña Compre maridos Compre carapiña Compre maridos Compre carapiña Carapiñao es el maní De bolita con azúcar Delicioso como gusta Carapiñao de maní Compre maridos Compre maridos Compre carapiña Compre maridos Compre carapiña El tío Beltrán Me cuenta cosas curiosas El tío Beltrán A ver Me cuenta cosas curiosas De todas las colosinas Que se hacen de maní De todas las colosinas Que se hacen de maní De maní La barriga de maní Maí, 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 Paí Dulce coco con maní Maí, 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 Paí Cucurucho de maní Maí, Maí, Paí, Paí Rafauda con maní Maí, Maí, Paí, Paí El quesito de maní Maí, 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 Paí Compré maridozão, compré carapiñão Compré maridozão, compré carapiñão Compré maridozão, compré carapiñão Coloque, agora com minha amiga a guitarra Com meus amigos os filhos do coro Diminuto aplauso para o coro Depois vou pedir um outro mais Porque se merecem muitos, muitos aplausos Dicen que os gatos têm mais de sete vidas E que se encontra com um gato negro pero eso es como de mala suerte. Eso no es cierto. Lo cierto es que muchas personas adoran a este hermoso animal y que más de uno le ha dedicado obras. Le han puesto canciones, poesías, son protagonistas de cuentos. Y ahora yo no recuerdo. ¿Hay quien me dice de algún gatito que tenga una poesía, que tenga una canción, que tenga un cuento? Ah, mira, vinagrito. Hay uno que se le perdió el calzado. El gato con bota. Y yo hice una versión de un romance, una lengua antigua, del romance español, el romance de Don Gato. Estaba el señor Don Gato en silla de oro sentado, calzando medias de seda y zapaticos calados. ¿Cuándo llegó la noticia? ¿Qué noticia? Que había de ser casado. ¿Con quién? Vamos a ver. Con una gatica rubia. Hija de un gato dorado, de un gato con la alegría, subí a bailar al tejado. ¡Miau, qué contento estoy! Soy un gato contento, casado contento, casado contento. Es un gato contento, casado contento, casado contento. Disculpen. Es de casado, ¿es con ese o con seta? Con ese. ¿De qué? De casamiento. ¡Miau! ¡Miau, qué complicado! Don Gato con la alegría, subí a bailar al tejado, tropezó con la veleta, y rodando vino abajo. ¡Miau! Se rompió siete costillas y la pontica. Del rabo Ya llaman a los doctores ¡Santrabrador! ¡Sidrujano! ¡Mago de estuda! Unos le toman el pulso, otros le miran el... ¡Miau! Y todos dicen a una voz Muy mal está el señor gato Todos dicen a una voz Muy mal está el señor gato ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, miau, miau! A la mañana siguiente Ya van todos a enterrarlo Los radones de contento Se visten de colorado Las gatas se ponen luto, los gatos capotes pardos, y los gatitos pequeños lloraban. Y los gatitos pequeños lloraban. Ya lo llevan a enterrar por la calle del PSCA. De...o... ¡Pollo! ¡Oh! ¡Pistado! ¡Pescado! ¡Miau! Al olor de la sardina, de un gato ha resucitado. Los ratones corren que corren, detrás de ellos corre el gato. Los ratones corren que corren, detrás de ellos corre el gato. ¡Corre! ¡Que te coje! ¡Que te coje! ¡Me los voy a matar! Soy un gato contento que caza contento, que caza contento. Es un gato contento que caza contento, que caza contento. Disculpen, ese caza, es con ese conceda. Conceda. ¿De qué? De cazador. Pero qué complicado. Miau. Pero con F, fácil, decimos... Fin. Acabado. Le decía que en el momento de la turno, porque da la casualidad. Fíjate, ahora tengo otro tema. Este sí es totalmente mío. Y es basada en hechos reales. Una canción que... Regresé de La Habana a Cienfegos, donde vivo. Y me dice mi sobrina, Tía Rosa, allá arriba tienes una gata parida como con cuatro gatos. Pero yo no tengo gatos. Bueno, dime tú con tantas cosas que tengo que hacer. Y yo, además, una gata parida, porque flaquita... Para mí que era prima hermana de vinagrito. Yo hasta le digo, mi pobrecita, tenía que amamantar a sus gatos. Y nadie sabía ni cómo se llamaba. Yo por el refrán de aquello de que cuando uno le pasa una cosa, y luego otra, y luego otra. Y entonces se recuerda de ese refrán que dice que éramos pocos y... Parió la gata. Y le puse catana a la gata. Y le puse catana a la gata. Llego fulana. Llego mengana. Llego sultana y sigue la gata en la palangana. Por eso digo, de buena gana, éramos pocos y... Parió catana. Por mi ventana entró una rana, con su bufanda de blanca lana, con zapaticos rojos de pana, con su anillito. Mira, ven este dibujito que hay acá en el anillo que hacen los joyeros, que parece un encaje. Se le llama filigrana. Con su anillito de filigrana, hasta eso me pasó. Desesperada hice tizana, pero con hojas de mejorana. Aquello fue un cocimiento de condimento. Por eso digo, por eso digo, de buena gana, éramos pocos y... Parió catana. Por eso digo, de buena gana, éramos pocos y... Parió catana. Tiling, 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 viene Morgana con su campana. Tiling, tiling, de lado a lado pregón helados. Sabor manzana. ¡Mmm! ¡Mmm! Mira este, que rico sabor. Bananas. ¡Mmm! 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 De las delicias me di ensalada, llené mi fuente de porcelana. Comió Morgana, comió la rana, comió fulana. Me engana, me engana, sultana, la gata en la palangana. Y para mí, no quedó nada. Por eso digo, de buena gana, éramos pocos y parió catana. Por eso digo, de buena gana, éramos pocos y parió catana. Por eso digo, de buena gana, éramos pocos y... Parió catana. Y colorín de Doña Iguana, este cuento terminará... ¡Pasado mañana! Bueno, ese que está ahí, ¿te gusta? Sí. ¿Ese no es Rupert King? No. Es un duende bien cubano. Muy travieso y bailarín. Su nombre lo deletreo y tú lo armas al fin. Atención. P-A-R-A-M. P-A-M-P-I-N. ¿Qué dice? Para mí. ¿Qué dice? Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. P-A-M-P-I-N. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para pintar, para cantar, para aprender y ser feliz Para el pumping, para el pumping Eso, y un, dos, dos, tres, un, dos, palma arriba Un, dos, dos, tres, un, dos, palma abajo Uno, dos, tres, que el palco mancher, que el palco mancher Para jugar, vamos a jugar, para soñar, para bailar, para bailar Para pintar, para cantar, para aprender y ser feliz Para el pumping, para el pumping Para pintar, para pintar, para pintar En una calabaza verde perejil, amarillo mostaza, cocinero calabacín tiene su casa. Cocina, cose, cose, cocina en la cocina calabacina. Cocinerito, receta fina, ¡con gusto! El ajo bien machacado, tomate coloradito. El ajo bien machacado, tomate coloradito. Una hojita de laurel, el comino ya tostado. Una hojita de laurel, el comino ya tostado. En la fiesta del sartén, rico, ¡qué rico! ¡Rico, qué rico! ¡Delicioso está el sofrito! ¡Ay, qué maravilla, qué olor de la cocina! ¿Y a qué se le pone sofrito? A ver, a ver, a ver. Sofrito para la sopa, sofrito para las carnes, sofrito para el potaje, para los pollos de la cazuela, dice la abuela que de sofrito. El tomate, lo comas todo. El ají, lo comas todo Con la cebolla, lo comas todo El ajo bien machacado, tomate coloradito El ajo bien machacado, tomate coloradito Ají verde de cachucha, moradita la cebolla Ají verde de cachucha, moradita la cebolla En la fiesta del sartén, rico, que rico Rico, que rico Delicioso está el sofrito Cuidado con la cebolla, cuidado Mira porque moradita la cebolla pica, pica, llora, llora Moradita la cebolla pica, pica, llora, llora Le hacen una cruz en la raíz, la ponen boca abajo ¿Por qué, para qué, pica, 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 una chica Porque si la pica lloras Lloras y son picadas de cebolla, lloras lloras Y pica la cebolla Lloras, lloras Lloras, lloras Y pica la cebolla Lloras, lloras Lloras, lloras Y pica la cebolla Lloras, lloras Escucho consejos Y ya no lloras En la fiesta del sartén Rico, que rico Rico, que rico Terminado está el sofrito ¡Bien, Nico! ¡Delicioso! ¡Ah, les gustó el sofrito! Cuando compré su coquito Comencé a hablar con la C Cinco raciones probé Y me pareció poquito ¡Ay, qué coco tan exquisito! Blanco, dulce al paladar Mi perrita a degustar Caibarín se alborotó Y todo el que lo compró Sintió ganas de cantar De paseo en Caibarín Por las calles que dan al mar En la esquina En la esquina escucho un pegón Muy gracioso y popular Fui corriendo hasta el lugar Y un hombre en su bicicleta Con la cesta bien repleta De dulces de coco blanco Repetía sin cesar ¡Qué cosa! Coco rayao ¡Qué coquí! Dulce de coco rayao ¡Qué coquí! Coco rayao ¡Qué coquí! Dulce de coco rayao ¡Qué coquí! Te comes uno, te comes dos Dulce coco blanco, que el otro yo yo Dulce de coco rayao ¡Qué coquí! Dulce coco rayao ¡Qué coquí! Dulce coco rayao La promoción para los compros Miguel La perrita si la no quiere comer ¡Qué coquí! Dulce coco rayao ¡Qué coquí! Dulce coco rayao ¡Qué coquí! Dulce coco rayao Me senté en la cera Y en un, dos, dos, tres Cuatro, cinco, cocos Me comía la beso Coco rayao Dulce coco rayao Dulce coco rayao ¡Qué coquí! ¡Qué coquí! Y de tanto coco comer ¿Qué pasó? Todo lo loco lo hace A ver Caracoles carrusen Caimitillo caquiste ¡Qué coquí! Traducido calm thirst ¿Y por qué fue? ¿Qué pasó? Fue por comer ¿Qué cosa? Coco, rayao, recogí Coco, rayao, recogí Coco, rayao Coco, rayao Coco, rayao Recogí, recogí, recogí Se viste de fiesta el día El silencio se rompió Ya su salida anunció el tren de la fantasía Se hace más larga la vía De la estación Al Palmar Que nadie puede parar al tren de la fantasía Al Palmar El tren se va, felicidad Chuba, chuba, vamos todos a pasear En el tren de la fantasía muchas cosas tú verás Como pintar un palmar Vamos todos a pasear en el tren de la fantasía Títeres con apapolas cuentacuitos la suceda Cantando alegre el manantial Chuchu, 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 chubá Chuchu, 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 chubá Chuchu, 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 chubá Vamos todos a pasear en el tren de la fantasía Chuchu, 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 chuchu Llegaron para la fiesta de chiquillas y chiquillos Y han formado controversias de refranes ¡Ay, por tu vida, qué enredicho! Si la lengua se te draba bajo algún hechizo pichu Di las palabras correctas de nuestro rey amarillo ¡Dondillo! ¿Te lo hice? Duende con brillo, mechón amarillo La tía Maripitilla, el tío Pillo Palillo Abuelo Canutillo, familia de enredillos Viven en el Caimitillo, desayunan boniatillos Se cepillan con cebillo cuando van al romerillo Y aquí va el Caimitillo, desayunan boniatillos Me cepillo con cebillo cuando voy al romerillo Al baile de jiribilla, mejilla con mejilla Al duelo de enredillos, tobillo con tobillo Al baile de jiribilla, mejilla con tobillo ¡Dondillo! ¡Dondillo! ¡Dondillo, condillo! ¡Dondillo, rey de los enredillos! ¡Brílame, brilla, amarillo, coradillo! ¡Y yo, y yo, y yo! Al duelo de enredillos, maravilla, maravilla ¡Que empiecen las chiquillas! Bendicho que has dicho, undicho Un dicho que he dicho yo ¡Me han dicho que has dicho, undicho! ¡Que lo sabe! Un dicho que he dicho yo ¡Ahora sí lo voy a matar! Y este dicho que te han dicho Que yo he dicho, no lo he dicho ¡Que se he dicho que te has dicho Que yo he dicho, no lo he dicho! ¡Que estaría muy bendicho por haberlo dicho yo! ¡Que estaría muy bendicho por haberlo dicho yo! ¡Que se los enredillos! ¡Que se los enredillos! ¡Ay, al duelo de enredillos! ¡Rodillos, rodillos! ¡Que sigan los chiquillos! ¡Vamos a ver! Compadre, cómprame un coco Compadre, cómprame un coco Compadre, cómprame un coco Que el que poco coco come Poco, coco, compra Que el que poco coco come Poco, coco, compra Dondillo, Dondillo, rey de los enredillos, brillo, me brillo, amarillo, coradillo, y yo, y yo, y yo Dondillo, Dondillo, rey de los enredillos, brillo, me brillo, amarillo, coradillo, y yo, y yo Tondillo, tondillo, rey de luz enredillo Brillo, membrillo, amarillo, coralillo, y yo, y yo, y yo Brillo, membrillo, amarillo, coralillo, y yo, y yo, y yo ¡Qué ganaron las chiquillas y las chiquillas! En una conversación de instrumentos musicales La familia percusión Tata, tiquitán, tucutum, tchch No encontraba la razón Todos querían saber que, a ver, ¿quién de todos ellos era el rey? ¿La reina o el rey? ¡Qué discusión! ¡Qué situación! ¿Saben quién es el rey? ¿Quién es la reina? ¿No saben? Ah, entonces, en esta ocasión Van a tener la aclaración ¿Listo? ¡Rey es el sol! ¿Verdad qué rico? Ahí está En una conversación De instrumentos musicales La familia percusión Tan, 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 tiquitán, tucutum, tchch Tan, tan, tiquitán, tucutum, tchch No encontraba la razón Todos querían saber ¿Quién es la reina o el rey? En la tradición del sol Linda clave de madera Corazón de granadillo Y dice que su Tan, 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 tach Tan, 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 tach Nadie lo peligra El sol cerró tiquitán Campanita de los montes Vino el muro y en el pueblo Vino el muro y en el pueblo Se formó su tiqui tan, ta ta tiqui tan tiqui tan Hermanitas las maracas, vida dulce y cimorrona En la barrigota guardan, en la barrigota guardan Semillitas chachachas Ta ta tiqui tan tiqui tan Ta ta tiqui tan tiqui tan Ta ta tiqui tan tiqui tan El bongo tru cu cu trá La pareja de tambores con el cuero de los chivos Con el cuero de los chivos Trucu tu te hace bailar Tra cu tu co Tra cu tu co Pero por qué no lo compensamos, ¿verdad? Pero esta discusión, pero te aburro ya Pero, 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 ¿qué? ¡Silencio! Termina la discusión De instrumentos musicales Cuando el juez, el señor Guido A algo, dijo a todos distinguidos Porque no hay comparación Si se toca bien el son He dicho que el son cubano De corazón La palpita para el son Son, es son Rey en el son, si son Rey en el son Son, son, rey en el son Si son, rey en el son Son, son, rey en el son Si son, rey en el son Son, son, rey en el son Si son, rey en el son Son, son, rey en el son Son, son, rey en el son Si son, rey en el son Son, son, rey en el son ¡Gracias! El color de la esperanza Con el pincel de la infancia Voy a dibujar un sueño Pintaré la rosa blanca Las palomas en su vuelo Para la luz, un lucero Con todo el amor alcanza Juro que voy a seguir defendiendo la alegría Que amanece cada día Siempre en aras de vivir ¡Gracias! En aras de la vida Florecen sueños de amor Y se agiganta el valor Cada mañana, cada vida Alumbrando como el día En que nació el sol Firme confianza Firme razón Firme dignidad Firme ilusión Firme es marcha Cada mañana, cada día Cada frase es la consigna De vivir De vivir He de cantar He de seguir He de soñar y sonreír Aunque el mundo cambie de color Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Contigo He de cantar He de seguir He de soñar y sonreír Aunque el mundo cambie de color Yo estoy aquí Son tantos sueños que no se pueden borrar jamás Son tantos buenos caminos para luchar más Son tantos hombres salvando su libertad Y cuidaré la flor Que sembraste por mí La regalaré de amor Como soñó Martín Cada mañana, cada día Cosechando la alegría De vivir De vivir He de cantar He de cantar He de seguir He de soñar y sonreír Aunque el mundo cambie de color Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí contigo He de cantar He de seguir He de soñar y sonreír Aunque el mundo cambie de color Yo estoy aquí contigo He de cantar He de cantar He de seguir He de soñar y sonreír Aunque el mundo cambie de color Yo estoy aquí contigo He de cantar He de cantar He de cantar He de seguir He de seguir He de soñar y sonreír Aunque el mundo cambie de color Aunque el mundo cambie de color Yo estoy aquí contigo Só night He de cantar He de cantar He de actuar Чтобы el mundo cambie de color Please Llegría Con在 ounce en una en L commence En años ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!